¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¡Bienvenidos a este video! En esta ocasión le vamos a decir al chat ¿Qué travesuras han hecho en su escuela? Así que si quieres participar ya sabes En la descripción está mi canal de Twitch para que te pases Así que ahí les va la pregunta ¿Qué travesuras has hecho en la escuela? Le puse chicle a la maestra Dice Johnny la rata WTF wey Me acuerdo con aves también a mi prima le puse un chicle en el pelo Neta wey le tuvieron que cortar el pelo Yo era bien culero de chiquito wey Era bien culero te lo juro wey No lo hice yo pero lo hizo un amigo que fue a hacer caca Y embarrar dos de las tazas Y embarrar dos de las tazas con esa wey Me acordé que cuando le puse una cucaracha En la comida de un compa y se la comió Aprovechando de eso wey vi un tiktok ahorita De un vato que estaba comiéndose una sopa Se la comió y se le cayó un moco Y luego el de un lado estaba con un vato Y el de un lado se tomó toda la sopa Un compa le vomitó la madre Yo le puse caca de perro a la tortilla de mi novia Y dice Ah mames Riker que asco wey Dicen que la caca de perro wey Sabe a aderezo ranch Díeme Si es cierto sabe a aderezo Bichillo Dice Un morrón es una cacota Mojón petejo Es una cacota que parecía bola Y hasta tapó el baño Y tuvieron que sacar la caca Con bolsa de apare... No mames parecía una pelota de esa chinga Era wey A ver dime Me sentaron hasta atrás Y como a la maestra nunca le importan las de hasta atrás Empecé a decirle cosas a la maestra con otra voz Este voz Y luego estaba regañando a todos Y así le empecé a decir bastantes cosas O sea la humillaste y no O sea la ofendiste y nunca se dio cuenta que eras tú Ajá Que rata bro O sea dicen que el aventurero wey El aventurero este... Caga bolas wey Así como como... El aventurero... El aventurero hace como conejo Pero así wey Cagotas wey A mi lo que me gusta de... Bueno yo en mi escuela Es que haz de cuenta que Yo iba al baño Y siempre me llevaba un vaso desechable Porque llegaba wey Y en la taza como que los pende... No sé se apendejaban o algo Siempre había chorros de Nesquik wey Y yo agarraba y pues tenía Nesquik todas las mañanas Y ahí mismo almorzaba y todo Y pues ya me ahorraba Me ahorraba el dinero eso O sea me ahorraba el dinero del refresco Porque yo ahí mismo tomaba Nesquik Y fresco wey A mi me gustaba O sea fresco fresquecito Le pedí a Dios una bebida Y me envió El tremendo jugo de los dioses Te lo juro wey Te lo juro